Son 150 cámaras nuevas que se hacen complementarias cuando nosotros arrancamos la gestión. Estábamos alrededor de 150 cámaras de seguridad. Hoy estamos ya en funcionamiento en casi 240 sumadas a estos y esperamos terminar antes de fin de año con 400 instaladas en diferentes puntos estratégicos de nuestro distrito. Nos están entregando 50 cámaras domos infrarrojas, o sea tienen la posibilidad de ver de noche independientemente que no hay luz y nos permiten de día visualizar objetivos con total nitidez a 500 metros. Y las cámaras fijas son cámaras profesionales, que pueden ser acopladas a un sistema LPR, o sea con una lectora de patente. Y son cámaras inteligentes, o sea nosotros le podemos decir a la cámara qué es lo que tiene que buscar. La instalación de fibra óptica para el mejor funcionamiento de lo que son las cámaras de seguridad, pero también teniendo en cuenta que uno está en un avance de un 30%, la idea es ir fortaleciéndolo para que el día de mañana brinde servicios complementarios, por ejemplo el wifi en las plazas, también la interconexión con las unidades locales de gestión, para prevenir lo que es el delito. Está trabajando para probar nuevas tecnologías, que muchas veces hace a la innovación que en muchos otros distritos no se hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!